Feliz de marzo hasta el 8 de abril, alrededor de 1.800 millones de personas practican el ayuno. Dejar de comer desde el amanecer hasta la puesta del sol, el que comienza el mes del ramadán. Un mes sagrado de oración, reflexión y comunidad para la religión musulmana. Seguramente alguna vez te preguntaste por qué muchas de las banderas de los países con mayorías musulmanas tienen una luna creciente. Si te quedas hasta el final, lo vas a entender. A diferencia de nosotros que tenemos el calendario gregoriano, los musulmanes poseen el calendario islámico o de la hechira. La luna tarda 354 días, 8 horas y 48 minutos en dar 12 veces la vuelta a la tierra. Eso es lo que dura el año de origen, el 12 meses. El ramadán es el noveno mes de este calendario. Y es respetado por los musulmanes de todo el mundo como el mes del ayuno, entre otras costumbres. Los musulmanes son el segundo grupo religioso del mundo. Lo practican 24% de la población mundial. La mayoría pertenecen a tres ramas, sunitas, chiitas e ibadíes. La mayoría de los musulmanes en el mundo son sunitas. El 85% aproximadamente, 1.500 millones de personas. El segundo grupo son los chiitas, que corresponden al 15%. Y los ibadíes solo son mayoría enumán, aproximadamente unas 2 millones de personas. También resulta fundamental diferenciar entre árabes y musulmanes. Que a modo de demonizarlo, suelen ser confundidos. Los musulmanes son aquellas personas que creen o practican el islam. Es decir, una religión monoteísta que se rige por unas sagradas escrituras. El Corán. Los árabes son un grupo étnico y lingüístico. Y se caracterizan por su común empleo de la lengua árabe. Y pertenecer a la diáspora árabe. La confusión radica en que los países árabes tienen mayoría musulmana, como Arabia Saudita, Qatar o Yemen. Además, hay países musulmanes no árabes, como Turquía, Pakistán o Indonesia. Estos dos últimos poseen la mayor cantidad de musulmanes de todo el mundo. La luna, media luna o luna creciente es fundamental para la religión musulmana. Seguramente la observaste como símbolo en mezquitas, obras de arte, joyas y colgantes y obviamente en las banderas. Para nuestro calendario, el Ramadán se festeja todos los años en diferentes fechas, ya que depende de la aparición de la luna creciente. La primera luna creciente del noveno mes lunar marca el comienzo del Ramadán. La presencia de la misma luna al final del mes señala la festividad de Eid al-Zitr, que marca el fin de la yuna. Así es como existe una conexión simbólica entre los ciclos lunares y las prácticas religiosas islámicas. Es importante destacar que las prácticas y tradiciones del Ramadán varían según las religiones y las culturas. Desde las imponentes mezquitas de Estambul en Turquía hasta las brillosas linternas en el Cairo. Una diversidad cultural que excede fronteras y une a todas las comunidades musulmanas. Gracias. 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 Gracias.